Hola, bienvenidos a nuestra primera cápsula de resumen semanal de Noticias Optic de este 2023. Hoy te traemos las actualizaciones de nuestra institución. Conmemoramos el Día de los Reyes Magos, llevando alegría y cumpliendo la misión de hacer sonreír a los niños y niñas de las comunidades de escasos recursos de nuestro país. Realizamos una emotiva entrega de juguetes en la Fundación Futuro Cierto y la Comunidad Hermanos Pobres de San Francisco a niños pertenecientes a la Sala de Tareas Divino Niño del Barrio El Caliche de Villaduarte en Santo Domingo Este. Este acto forma parte de nuestras acciones de responsabilidad social y contó con el apoyo de nuestros colaboradores. Con la asistencia ciudadana a través del Centro de Contacto Gubernamental priorizamos a las personas. Mediante las líneas asterisco 462, 700 y 311, durante esta semana fueron atendidas 19,060 llamadas. Estamos llamando al Estado a los ciudadanos. En el punto GOV Zambil brindamos servicios a 6,487 personas. En el punto GOV Megacentro ofrecimos asistencia a 3,767 ciudadanos. Y en el punto GOV Expreso atendimos a 1,262 dominicanos. En materia de firma digital emitimos un total de 46 certificados. Además, ofrecimos soporte con el portafirmas gubernamental Firma GOV en la Industria Nacional de la Aguja y Naguja. Como parte de las acciones de inicio de año para planificar los trabajos a ejecutar en el programa Gobierno Eficiente Burocracia Cero, los equipos de comunicaciones del MAP, CNC y OCTIC realizaron un encuentro con los representantes de la Comisión Ejecutiva para definir la estrategia de comunicación ejecutar en el programa a fin de que la población conozca cuáles servicios han sido transformados. Gracias por acompañarnos en esta edición. Entérate de más la próxima semana en Noticias OCTIC. 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 Gracias.